Crecer en igualdad. Para eliminar la desigualdad tenemos que ser conscientes de que... Todas las personas podemos cuidar. No hay estudios ni profesiones de chicos y chicas. Hacer las tareas domésticas es responsabilidad de toda la familia. Las niñas pueden ser fuertes y valientes y los niños sensibles y cariñosos. No hay juguetes, juegos o colores de niños o niñas. Somos lo que vemos. Está en nuestras manos cambiarlo. Caminando en igualdad. 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 Gracias.